NG-997 En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, de desaparecer, para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco directo grande, el más grande del mundo. En 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, en 1997, después de 150 años de historia en ING, decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca.